Buenas, que tal chicos, como estáis? Hoy 5 de enero, vienen en España y en algunos países por la noche los reyes Así que recordad, iros a la cama prontico Si os habéis portado bien, y si no también, que nunca se sabe Bueno, hoy os voy a enseñar un juguetito que nos hemos comprado Carolina y yo, para nuestros vídeos, en nuestros viajes, cuando salimos por ahí Cuando os queremos enseñar ferias y tal Tenemos una cámara Sony que no está nada mal Y hace cosa de un año compramos una GoPro, pero tiene un problema que el estabilizador es muy malo Y los vídeos son muy buenos, entonces queríamos darle un poquito más de juego antes que venderla He comprado otra cámara y es un intento Entonces hemos comprado esto, que la noche que moro de mi abuelillo Pues estábamos justo mirándolo y al final, pues, un poco por todo hemos decidido comprarlo Se trata de un producto chino, ¿vale? Es un fabricante chino que se llama Feiyu Y es un palo, un gimbal de tres ejes Tiene tres motores con el que vais a poder utilizar diferentes modos en el que la cámara va a quedar fija o móvil Y va a eliminar totalmente la estabilización Además, estaba suscrito por si había una oferta Y este producto en concreto eran 265 euros Y justo llegó una oferta el día 2 de enero Que salía a 185 euros Entonces, pues, decidimos al final comprarlo Tengo la GoPro ya instalada Y, bueno, es más para enseñaros el cacharrito Realmente que para hacer una review Porque no la hemos podido probar mucho por todo el tema este de las fiestas Así que estamos preparando el viaje Que nos vamos prontito a Japón Así que vamos a intentar dar un pequeño salto de calidad a los vídeos con este cacharro Aquí pues lo podéis ver Es esto Entonces vamos a encenderlo Se encende por aquí abajo Vale, ya lo tenemos encendido Entonces esto tiene diferentes modos Vamos a ver Ahí veis que tiene diferentes modos de visión A ver Que lo activo Un segundito, perdonadme Bueno, el caso es que Es una pasada Porque os permite Moverlo No sé si lo vais Si lo podéis apreciar Hay que aprender a usarlo Pero os permite mover Sin que la cámara prácticamente vibre Y se mantenga en su sitio Dependiendo de cómo De cómo funcione Pues Del modo que tengáis Pues va a hacer unas cosas u otras Esto lo que va a hacer es seguir Un punto Hay otro modo Que lo podéis poner Para que os haga vosotros selfies Vale Que es este Igual que os va a seguir Y Hay un modo que se queda bloqueado Bloqueado Y va a seguir una posición Vale El cacharro es una pasada Y ya lo veréis con los vídeos Porque quiero empezar a usarlo ya Y darle juego a la GoPro Así que bueno Básicamente Esto es el El cacharro ¿Vale? Esto es la El juguetito que hemos comprado Y nada Pues espero que Que os guste Que salgan bien los vídeos Y si queréis más información Hay muchas reviews Por ahí Por internet Que seguro que Que os sirven de ayuda ¿Vale chicos? Pues nada Pásalo muy bien Lo dicho Y que os traigan Muchas Muchas cosas Los reyes ¿Vale chicos? Hasta luego Vamos a hacer una prueba Para que veáis Como funciona Yo lo estoy moviendo normal Y voy andando Y Aun así parece que Prácticamente Se ha eliminado La La vibración Así aprovecháis Y veis un poquito La La colección De De juegos Que tengo por aquí delante ¿Vale? Lo que os he dicho antes Hay que aprender a usarlo todavía Porque no Hay que cogerle el puntillo A la hora de girar la muñepa Porque va Va Continuamente Como se dice Va como Despacio ¿Sabes? Te va como acompañando El movimiento Entonces pues hay que Hay que ser consciente De eso A la hora de De trabajar Con Con el cacharro Aparte no veo la pantalla Bien Y no sé que tal Que tal estará quedando Pero bueno Yo creo que A grandes rasgos Se nota bastante Este cacharro Ahora está en el modo 2 No sé que pasa Si le doy al modo 3 Vamos a ver Ey No sé si se me ve Bueno pues ahí está Voy a volver al modo 1 Ahí está Bueno pues eso chicos Espero que Que os haya gustado el cacharro Y que lo disfrutemos todos ¿Vale? Pues nada Que eso Que os traigan muchas cositas Los reyes Hasta luego Oh Sobre